Seguimos, acá ya está en comunicación con nosotros Gabriel Solano. Gabriel Solano es legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Acá andamos, andamos tratando de seguir, dice, lo nuestro... Hola. No paramos. Sí, bueno, primero quisiera que hicieras un análisis de, bueno, ¿qué viste vos en estas elecciones? A nivel nacional y acá en la capital. Mirá, es una elección compleja porque el dato político más relevante es el triunfo de Macrismo. Un triunfo innegable. Y si uno lo compara incluso con las PASO, que no les había ido mal, pero ahora lograron un avance significativo. Ganaron en todos los principales distritos del país, incluida la provincia de Buenos Aires. Ganaron Córdoba, ganaron Santa Fe, ganaron Mendoza. Así que Macrismo logró, Macrismo, cambiemos, bueno, la coalición gobernante. Un triunfo que desde el punto de vista de las cifras es inapelable. Por otro lado, hay un retroceso fuerte del peronismo, muy destacado. Y dentro del retroceso también hay que colocar el retroceso del perroquinerismo. Que ha perdido en diferentes provincias del país, se ha debilitado, no tiene liderazgo. Y es evidente que esto responde a un fenómeno político único. Es decir, el avance del gobierno tiene que ver con un férreo pollo, que hay de la clase capitalista del macrismo, férreo pollo. Y a la vez, la convalidación a partir de una campaña que realizó el gobierno, al electorado para que se vote una salida del tipo capitalista frente a la crisis. Gabriel, ¿y vos pensás que en realidad el voto fue un voto emocional, un voto en contra del gobierno anterior en general, como piensan muchos, o vos pensás que no, que hay un voto que es a este modelo? Mirá, todas son cosas inseparables. O cuando uno vota a favor de algo, también vota en contra de otra cosa. Toda definición es una negación, ¿no? Uno vota a alguien, no está votando a los demás. Entonces, decir solo que es un voto en contra del kirchnerismo, me parece que sería una simplificación. Porque también se podría votar a otras fuerzas políticas. ¿Y por qué se votó al macrismo? Yo creo que el macrismo apareció en una crisis fuerte del país. Hay que tener en cuenta que el kirchnerismo apareció en el 2015 en el cuadro de una parálisis económica, un cepo cambiario que en una política capitalista había paralizado una parte de la economía, había paralizado transacciones inmobiliarias, había hecho desaparecer el crédito, bueno, lo que ya conocemos. El gobierno aparece diciendo que hay que hacer un ajuste, y que ese ajuste es necesario para poder volver a tener un sendero de crecimiento. Y una parte de la población convalida eso, frente a la ausencia de otras alternativas. Ahora, nos va a advertir que es una salida de tipo confiscatoria. Una salida que la van a pagar los trabajadores, con tarifazos, con menores salarios, con pérdida de conquistas históricas. Pero el macrismo se impuso a esta pelea y le hizo que su discurso sea convalidado por el electorado. Eso es así. Ahora, Gabriel, estas cosas... El último miércoles estuvo acá en el programa Vanina Biasi, y un poco debatíamos sobre esto. Y una de las cosas que yo le planteaba era... ¿No arrebató las derechas banderas históricas de la izquierda, como por ejemplo la lucha contra la corrupción? Yo recuerdo que en los 70 era la principal bandera de la izquierda, no acá, en todo el mundo. Mientras que acá se le apoderó la derecha. Y ni que hablar de la inflación, que también era una bandera. Fue sesentista, sesentista, la lucha, le decíamos, contra la carestía de la vida. Y acá también se la agarró la derecha. ¿No piensan que en eso hay alguna falla de los sectores de izquierda, de no haber podido salir de ese... de no darle importancia, por ejemplo, a la corrupción? Lo que pasa es que el tema de la corrupción tiene toda su historia, ¿no? Está lo que vos decís, en los 70, en los 90, o más generacionalmente, digamos, empecé a meditar ahí, el tema de la corrupción tenía otro sentido para mucha gente. Era que, me refiero, por ejemplo, a la campaña de Chacho Álvarez. La idea cuál era, era que no había que transformar la sociedad, sino que bastaba con terminar con la corrupción para que las cosas anden bien. Claro, claro. Ese fue un sentido oponente. En cada momento histórico, esta cuestión de la corrupción fue adquiriendo diferentes significados. Claro. Yo te digo, lo de los 90 fue así. Sí, sí, en los 90, sí, sí. Era una campaña contra la izquierda. En el sentido basta de socialismo, basta de transformaciones integrales, no hace falta, sino terminemos con la corrupción. Por ejemplo, si uno quiere tener con la corrupción, no pagamos la deuda externa, que era la corrupción más grande del país. Claro. Pero los que querían terminar con la corrupción, querían pagar la deuda externa. Se referían a terminar con pequeños robos de presupuesto público, que nosotros obviamente nos repudiamos y nos rechazamos, pero siempre nos pareció negativo presentar a un país exclusivamente a través de la promoción de funcionarios honestos. La anticorrupción de Chacho Alba terminó de la Rúa y fue una catástrofe. Sí, sí, sí. Es decir, que eso fue un proceso político que terminó muy mal. Sí, pero el del kirchnerismo fue diferente, fue un plan sistemático de corrupción, ¿no? Lógico, la actualidad que tenemos en la Argentina y en América Latina, hemos visto que echó a Nadir Marrusev por el tema de la corrupción. Es decir, este juicio que se hizo contra Nadir Marrusev en el Congreso Brasilero, el punto era la corrupción y justificó un golpe de Estado. En Argentina, el tema de la corrupción se maneja ahora de manera más pérfida. Por ejemplo, todos son, por ejemplo, que están justificando ahora este nuevo plan de salud que es totalmente privatizador por la corrupción de los hospitales públicos. Hablan de la mafia de los juicios laborales para tratar de terminar con la legislación que protege a los trabajadores frente a accidentes de trabajo. Cuando se habla de los sindicatos, de la mafia de los sindicatos, pero no para denunciar una burocracia sindical que pacta con el gobierno, sino para tratar de eliminar todo el vestigio de organización obrera. Entonces, el tema de la corrupción en la actualidad, o en los 90 también, ojo, la corrupción antes que el chacho le dé ese sentido, la corrupción antes justificó a privatizaciones. En los discursos de Also Garay, cuánto perdió los ferrocarriles de hora por día. Va a justificar la privatización ferroviaria, telefónica y compañía. Es decir, que siempre fue la corrupción un tema manipulado en pos de otros objetivos. En la actualidad, la manipulación de la corrupción tiene que ver, en parte, con un nuevo plan privatizador, en parte para justificar un ajuste que está en marcha ahora, y en parte para tratar de utilizarlo faccionalmente contra el kirchnerismo. Ahora, pero claro, pero le queda... Pero el gobierno, usted es un gobierno de ladrones. Ahora, claro, pero Gabriel, pero yo entiendo todo, es más, coincido totalmente con vos, pero la realidad es que vos, lo que uno ve del gobierno anterior, que había un plan sistemático, ¿viste? Lógico. Era un plan sistemático para robar, vinieron para robar. Ahora, que después lo usen para otra cosa, pero la gente lo siente eso. Yo creo que en el voto, gran parte, inclusive el voto a ustedes, yo creo que el voto al Partido Obrero, de mucha gente que conozco que lo votan, tiene ese peso también, que ustedes han sido siempre honestos. Es decir, han pasado legisladores, nunca han tenido una denuncia, ningún caso de corrupción. Yo creo que eso existe también, ¿no? Ocurre lo siguiente. El gobierno actual es un gobierno de delincuentes. El grupo Macri se caracterizó por una especie de acumulación originaria como, digamos, quienes crearon la parte contestista de Argentina. Le han transferido su deuda privada al Estado con el Club de París. Es decir, que como grupo, es un grupo... Sí, oye, está embargado Jorge Macri. Jorge Macri, Panamá Pei... Claro, pero justamente el voto en contra del kirchnerismo fue eso, que cuando le decían, él está debido, López va, Michele... Sí, pero yo creo que... Le decían, ah, no, pero Macri también roba. A mí me parece que ese no debería... No, no, a ver, a ver, a ver. Nosotros estamos en contra de los dos, de Macri y de kirchnerismo. Ahora bien, yo no adjudicaría exclusivamente el tema de la corrupción, el triunfo de Macri, por lo siguiente. En el 2011, las denuncias contra la corrupción de la kirchnerista eran abrumadoras. Abrumadoras. Sí. Sin embargo, el kirchnerismo ganó con el 54% de los votos. Claro, muerto Kirchner y un país necrofílico, y aparte habría que ver también... No, no, pero me refiero que... No había fiscales. Es un país muy emocional este. No, no, pero soy lo siguiente. Que lógicamente en el 2015 y el 2011, que robaron más... No, no es que robaron más, sino que la bancarrota económica se agudizó. Claro, y podían robar menos. No, no es solamente robar menos, que una parte de la población vio que esto no iba a ningún lado. Claro. Y la salida del hechista de Macri, si sostiene esa manera de base, ahí sí, de la incapacidad del kirchnerismo, que fracasó. Claro. Entonces, por ejemplo, la devaluación fue justificada en nombre de levantar este poco cambiario. Con el macrismo. Ahora justifican la reforma laboral que viene en pos de crear empleo. Claro. Pero no creo que haya sido la corrupción el detonante de la caída de kirchnerismo, porque, insisto, es un fenómeno presente en el 2007, en el 2011, y denunciado por muchos. Por ejemplo, Carrió, que ahora es la estrella rutilante de la elección. Sí. En el 2011 denunciado a los mismos cabezas con el 1,5%. Claro, en el 2008 la primera denuncia. Bueno. Sí, pero... Y muchos denunciamos, por ya tener datos, en el 2004, acá, en este programa. En el 2004 sabíamos que debido era chorro. Y todo el mundo lo sabía. Dependieron las pautas publicitarias para muchos, los callaron. Por eso, pero si fue... Se lo votó igual. Quiere decir que se lo... La población es que quedó corrupta, pero se lo votó a pesar de eso. Y debe haber un sector que dice roban, pero hacen también, ¿no? Lógico. Escucha también eso. Y es lo que pasa con Macri ahora. Yo no creo que el electorado de una parte del electorado Macri te apriese que Macri es honesto. No, seguro. Seguro. Si lo que hicimos, bueno, frente a las alternativas, ¿qué existen? Después, las elecciones, ojo, no son solamente la libre opinión de los ciudadanos a la hora de votar. Las elecciones reflejan también una realidad de fuerza. Y si el gobierno se impone cotidianamente, en los lugares de trabajo, echando gente, con la oficina laboral y todo, al momento de votar, se refleja esa relación de fuerza que se establece en la sociedad. Gabriel, ¿cómo ves esto a futuro? Es decir, el escenario, en este momento hay un gran escenario para poder, que haya alguna fuerza que polarice con Macri una fuerza de izquierda progresista. Es decir, dejando de lado al kirchnerismo. Hasta ahora, la agenda la manejó el macrismo y el kirchnerismo. El kirchnerismo la va a querer seguir manejando porque de eso depende que vayan presos o no vayan presos. Y el macrismo verá, dirá, bueno, ya no me sirve más Cristina, le decimos a los jueces que la metan preso. Si le sirve, le van a decir, no sirve, en el 2019 polarizamos contra ella y punto, y ganamos por muerte. Está en esa variante. ¿No te parece que este es el momento ideal para despegarse del peronismo, del kirchnerismo, dejar de lado esa agenda y directamente enfrentar al macrismo, cosa que no se hizo antes? La izquierda fue atrás de Milagro Sala, a defender a Milagro Sala cuando lo imponía el kirchnerismo. Fue a Marchap cuando le imponía el kirchnerismo. ¿No te parece que llegó el momento ese que ya el kirchnerismo hay que dejarlo de lado? A ver, nosotros somos una fuerza como Partido Obrero que debutó contra el peronismo y la política argentina en la década de 60, y el Frente de Izquierda se creó para luchar contra el kirchnerismo en el año 2011. Por lo tanto somos opositores estratégicos del kirchnerismo. Ahora bien, dicho esto, y lo somos en todos los terrenos, el kirchnerismo es un cómplice del ajuste y lo hemos denunciado hacia la campaña electoral. Acuerdo por completo. Lo cual no significa que no denunciemos atropellos que pueda haber. La detención de Milagro Sala, que es una opositora a nuestro partido, y nosotros somos opositores a ella, es un atropello. Entonces tenemos que denunciar los atropellos. Fue un atropello la detención. Ahora ya no es un atropello, tiene 3.000 causas. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Cuando alguien te detiene por un atropello, y se van cambiando todo el tiempo la causa, ya uno no sabe en qué medida es la detención por la causa original, no puede ser, la otra detención por una causa la tienen que liberar. Claro, sí, pero era liberarla y volverla a meter preso. No, no, pero a ver, después te ha dicho el siguiente, los que la quieren, los que aquí meten carna son los ladrones. La política de Jujuta maneja la justicia, Friardo Morales puso los jueces. Eso tenemos que denunciar. Porque si no, vamos a quedar cómplices de la represión macrista. Nosotros hoy hemos votado por la destitución de De Vido, por la equidad de fueros a De Vido congresos. Lo votamos porque nos parece que De Vido tiene todavía, dado que el quinerismo maneja la Cámara, maneja el gobierno de Santa Cruz, y maneja todas las instituciones políticas de Santa Cruz, tienen capacidad para incidir en la causa, y nosotros no queremos que eso ocurra. Pero hemos denunciado de una manera muy clara, incontundente, la corrupción del quinerismo, del macrismo. Porque si no, nosotros, digamos, siendo funcionarios de una salida derecha, insisto, tiene en América Latina la bandera de la corrupción para llevar adelante estos ajustes, y después se van a ir a la justicia, y esto es un tema para nosotros muy sentido, para pasar por arriba de las instituciones representativas del Estado. Nosotros, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, nosotros fuimos una fuerza que se opuso al protocolo este con Iram, al memorándum de este con Iram. Estamos en cuenta. Ahora, que la justicia de que hay que encarcelar a alguien porque el Congreso votó, el memorándum es una cosa inadmisible. ¿Quiénes son los jueces para decir eso sobre la votación de las leyes del Congreso? A los jueces no lo votará nadie. Entonces, ojo, porque esta judicialización de la política le da a un poder no electo del Estado atribuciones absolutamente ajenas a su competencia, e incluso que pasan por arriba de los parlamentos. Está claro, Gabriel. Pero volviendo a la pregunta que te hice, ¿vos pensás que este es el momento de sacarse al kirchnerismo de encima, que ya fue derrotado, que es repudiado por más del 70 al 80 por ciento? Yo creo que, a los que conozco que votaron a ustedes, a la mayoría, lo votaron a ustedes en contra del kirchnerismo. Lógico, pero eso es una fuerza... Así te lo digo. ¿A vos te parece que llegó ese momento? El momento de sacarse de encima a la lacra kirchnerista y peronista. Nosotros pensamos, por supuesto, por eso construimos el frente de izquierda. Lo hicimos primero para pelear contra la guerra de poder, y ahora desde la oposición. Y somos una izquierda que se caracteriza por ser opositora estratégica del kirchnerismo. Y luchamos por eso. Nosotros queremos superar el kirchnerismo desde la izquierda, ¿no? De la derecha, ¿no? Está claro, está muy claro. No, no, me parece una creación elemental, pero hubo muchas fuerzas que, incluso cuando era el gobierno kirchnerista, estaba en el gobierno el kirchnerismo, con tal de sacarse de encima del kirchnerismo, vamos a estar con la sociedad rural. Y esto fue una catástrofe. Claro. ¿Entiendes? Entonces nosotros luchamos por, acá nosotros luchamos por la desarrollación alternativa de los trabajadores, que sostiene al kirchnerismo. El kirchnerismo fue a parte de la política capitalista. Está muy claro. Gabriel, para terminar, bueno, ahora entras a la legislatura, es tarea difícil, ¿no? Con una legislatura con la mayoría de Cambiemos, ¿no? Sí, una legislatura que se tiene mayoría, pero ojo que en el pasado, si mayoría se hace arreglado siempre para votar igual, ¿eh? Sí, el famoso pacto PROCA, ¿no? Por eso, pactamos con el kirchnerismo, lo que antes hablamos, pactamos con el grupo de Lustó. Así que si tenés mayoría, igual en Macrimo, nunca se privó de sacar las leyes que quería, de vender los terrenos que pretendía vender, de armar los negocios inmobiliarios que armó. Entonces la fuerza de un legislador izquierdo tiene que estar en su unidad, en la lucha de los trabajadores, en su factor de organización. Porque si no, uno, dos, tres contra 60, el resultado final está cantado, ¿no? Está claro, está claro.